Y esto es el Orgullo de Michoacán, la banda Ceraway Adiós California, adiós California, ya me voy de aquí Voy para mi casa, ver a mis amigos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí De que yo regreso, de que yo regreso, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabes si regresaré Yo tan a gusto que estaba, pero me llegó una carta y me tengo que regresar Con esta envía inmediata, deseo me mata, adiós California, te tengo que abandonar Y él les da un saludo para todos nuestros amigos que radican en California Y la Unión Americana y bailen el paisaje Adiós California, adiós California, ya me voy de aquí Voy para mi casa, ver a mis amigos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí De que yo regreso, de que yo regreso, no lo sé Solamente Dios, solamente Dios, sabes si regresaré Yo tan a gusto que estaba, pero me llegó una carta y me tengo que regresar Con esta envía inmediata, esa noticia me mata Adiós California, te tengo que abandonar La piedad viajabas con rumbo del aguacán Te vieron cuando pasabas cansar Por el agua, por el agua, por el agua Por el agua, por el agua